¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, hoy vamos a hablar acerca de este drama chino Que fue fuertemente comparado con Overflower Boys Un drama coreano de 2009 Así que si tú te quieres enterar de todo lo que sucedió con este drama Y con Boys Overflowers Quédate conmigo en este video Pero antes de comenzar con el video del día de hoy Quiero recomendarte una aplicación que encontré hace algunos días Que está chidísima Se trata de SnapTube Que es una aplicación que te permite descargar videos De YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter De cualquier red social Puedes guardarlo en tu teléfono Para que tú lo puedas ver cuando tú quieras En donde quieras, con quien quieras Y sin necesidad de tener internet Así es, SnapTube es una aplicación totalmente gratis Súper recomendable y súper segura Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar el link de descarga Para que vayas a la página De donde se descarga directamente la aplicación Como esta aplicación no está dentro de la Play Store Lo que tienes que hacer cuando la instales Es ir a la parte de configuraciones de tu dispositivo Activar la parte que dice fuentes desconocidas Seguramente en la pantalla te va a estar apareciendo Cómo hacerlo Lo más chido de todo es que vas a poder ver los videos Que yo suba sin necesidad de tener internet Porque los puedes descargar de ahí Puedes descargar los videos en cualquier tipo de formato Y en cualquier tipo de calidad Desde lo más bajo hasta lo más alto Como HD, Full HD Ahora que si lo que tú quieres es solamente escuchar el audio del chisme coreano Que te estoy dando Puedes descargar únicamente el audio del video Y guardarlo como MP3 Dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy Amigos, si ustedes me siguen en Instagram Sabrán que hace un par de días Hace un par de semanas Les estuve hablando que estaba súper enganchadísimo Con un drama que estaba viendo a través de Netflix Y era un drama chino Que la verdad es que al principio yo no quería ver Me apareció como en mis recomendaciones de Netflix Y dije, mmm, no lo voy a ver Pero después cuando subí una historia a Instagram Muchos de ustedes me dijeron como de que Oye Shiro, lo tienes que ver Porque es la nueva versión de Overflower Boys Que protagonizó en 2009 y minó Y yo dije, pues bueno, estaría bien verlo Porque seamos sinceros Overflower Boys nos dejó como con un hueco Con un vacío que no acabó de llenar Porque no se completó la historia Pues hace nueve años que terminó este drama Y nosotros los fans todavía queremos más y más y más y más A pesar de que los guionistas y los escritores de esta adaptación coreana Dijeron que no va a haber una segunda temporada Pero este 2018 llegó a todo el mundo a través de Netflix Jardín de Meteoros o Meteor Garden Que es la nueva versión de Hana Yori Dango Y que guarda muchísimas similitudes con la versión coreana Y que se basa totalmente en el libreto de Jardín de Meteoros Que se lanzó en el 2001 Boys Overflower o mejor conocido en Latinoamérica Por su pésima traducción y doblaje Como Los chicos son mejores que las flores Fue un drama coreano de 2009 Que fue protagonizado por el mejor y súper popular actor Y estrella Hallyu y Minó Que actualmente está cumpliendo con su servicio militar en Corea del Sur Este drama cuenta la historia original de Hana Yori Dango Un manga japonés Aunque claro, en una adaptación coreana y de menor duración Pues Boys Overflowers A diferencia de otras adaptaciones de esta historia Solo cuenta con 25 capítulos Muy bien hechos y que cuentan una muy buena historia Pero que no dejan de ser insuficientes Para la demanda de todos los fans Que creó esta historia alrededor del mundo Así que ahora en 2018 Llega desde China para el mundo La nueva versión de Boys Overflowers O básicamente lo que viene siendo La nueva y más fresca versión de Hana Yori Dango Pero en su libreto taiwanés Liu Xinhua Yuan es el nombre en chino Del drama Meteor Garden o Jardín de Meteoros Como es conocido en Latinoamérica Este drama chino es el remake del remake del remake Del drama japonés Hana Yori Dango Basado en el manga japonés Del mismo nombre de la mangaka Kamio Joko La historia de este manga ha trascendido Y se ha convertido en una de las historias asiáticas Más exitosas del continente Contando con alrededor de 7 versiones distintas En diferentes países La nueva versión de Jardín de Meteoros Ha cobrado mucha popularidad en los últimos meses Luego de que se anunciara que la serie sería coproducida en conjunto Con la plataforma de streaming Netflix Y que además sería a través de esta plataforma Que esta nueva versión más actual llegaría al resto del mundo La nueva versión de Jardín de Meteoros Es una adaptación bastante apegada a la historia original Que cuenta el manga Por eso es que la principal diferencia entre Jardín de Meteoros Y Voice Over Flower Radica en la cantidad de episodios que posee Jardín de Meteoros Pues cuenta con 49 episodios transmitidos Desde julio de 2018 a septiembre de 2018 A pesar de contar con un gran número de cambios Adaptaciones y variaciones en la historia Jardín de Meteoros sigue contando la misma historia de base Una joven pobre que por causas del destino Llega a asistir a la universidad más prestigiosa de Hong Kong En ella se encuentra con los legendarios F4 Un grupo de 4 jóvenes de élite que asisten a esa misma universidad Y que poseen distintas habilidades y encantos Sumado a eso su gran popularidad y belleza Además de ser descendientes de las familias adineradas Y de un gran estatus dentro de la sociedad china Shanghai deberá de lidiar con el amor que siente por Ha Su Lei Y con el infantil y tierno líder de los F4 Dong Min Su Quien termina super enamorado de ella desde el inicio Desde que la conoce hacen match Jardín de Meteoros tuvo su primer versión en 2001 Hace ya 17 años y fue realizada por Taiwán Esta fue la primera vez en que Hanna Yoridango Trasciende del manga y del anime Para ser llevado a una historia contada por actores de carne y hueso Más tarde fue Japón quien hizo su versión fiel al manga Y posteriormente Corea del Sur Llegaron versiones también de Estados Unidos e India Pero han sido versiones que se destinaron al fracaso Esta nueva versión es el remake de la historia adaptada a la televisión taiwanesa en 2001 Y pues bueno eso es básicamente lo que les quería contar de Jardín de Meteoros Que vayan y la vean porque la verdad es que si esta muy bueno este drama A mi me gusto muchísimo Les digo que a mi me pasa que cuando termino de ver un drama o de leer un libro Me meto tanto en la historia que en mi cabeza creo que los personajes si están vivos Y creo que la historia continúa O sea yo el día que termine de ver Jardín de Meteoros Que lo termine de ver como a las 4 de la madrugada Don Min Su y Shanghai seguían teniendo su vida Solamente que ya no estaba grabada ¿sabe? En el abismo de todo dramaniaco Que entra en una crisis existencial De no saber que ver después de que termina un drama Por eso yo me estoy dando un tiempo con Jardín de Meteoros Voy a grabar los videos que tengo que hacer de Jardín de Meteoros Para poder iniciar con otro drama Porque si no lo supero, si no le doy su tiempo Si no le doy su duelo, su break No puedo ver otro drama porque O sea no puedo, simplemente no puedo Esperen un próximo video de Jardín de Meteoros Porque ya tengo la idea lista Ya nada más me falta grabarlo Jardín de Meteoros llegó a llenar ese vacío Que había dejado Boys Over Flowers Toda la parte que no me contó Boys Over Flowers Me la vino a dar Jardín de Meteoros Pero con una cara fresca Aquí en los comentarios Ustedes díganme si ya vieron este drama ¿Qué les pareció? No olviden seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar en la caja de descripción Suscríbanse a este canal Para que Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video Síganme en mis otros canales Tengo uno de noticias de BTS Y tengo mi canal de vlogs de viajes Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro Nayume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye